Yeah, 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 concierto el sábado, todo está happy, es Wacom Center, no el Capri, todo el mundo rico, happy to be happy, somos de rubanes de Puerto Rico, yo me salí en la casa que no va a parar, aunque muchos comenten, no vamos a parar, todo está bien, no está mal, cuando regresemos en la bala, vamos a salir en la tropical. Lo sucedió con él, fue de una inteligencia médica. El que no está ahí, no echamos. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De una vez y por todas y busquen al culpable y exijan, exijan lo que tienen que exigir. Aprendan de una vez que mañana se les muere a ustedes su madre a sí mismo. ¿Me entienden? Mañana se les muere a ustedes su madre a sí mismo. ¡Cópate!